Sí, a ver si ahora, ya sé que te agradezco el esfuerzo, no tienes muy buena conexión. Vamos a intentarlo por segunda y última vez. ¿Qué últimas informaciones, qué últimos datos tienes sobre este asunto? Sí, a ver si hay suerte esta vez. Ahora parece que se te oye mejor, sí. Bueno, las últimas novedades, una ya la estabas diciendo tú, es que la Generalitat, la Generalitat de Cataluña, ha reconocido ese acoso y por lo tanto, efectivamente, se confirma lo que estaba advirtiendo la FAN y lo que ha exigido al centro que dé explicaciones y que reconozca esa problemática. Además, ha salido ya otro niño, que es lo reciente, que también habría sido víctima de acoso. Pero en este caso, las niñas estaban recibiendo acoso, por un lado, porque una de ellas, Alana, se sentía chico y eso no lo respetaban otros compañeros y estaba recibiendo acoso. Y por otro lado, como estaba apuntando un tertuliano de la mesa, se estaban riendo, se estaban mofando y le estaban insultando a las dos por su acento argentino. De nuevo, entramos en esa hispanofobia, ¿no?, que es crecimiento en España y en Cataluña y que, por desgracia, está afectando también a la educación, porque es evidente que está causando estragos. Incluso hemos visto ya escenas en Cataluña, ¿no?, de profesores que han participado, ¿no?, a veces en acusos, incluso a propios profesores, en acusos a determinados alumnos, ¿no?, por determinadas posturas políticas o por hablar en castellano, que han sido hasta cómplices, ¿no? Pues en este caso, el centro, hasta que no ha pasado esto, lamentablemente, hasta que no ha pasado este terrible suceso, ¿no?, en el que una de ellas ha fallecido, desgraciadamente, Alana, y la ley de las 50 recuperándose, es otra de las novedades, que parece que se va a recuperar más pronto que tarde y podrá también, lógicamente, cuando haya un juicio, seguramente declarar y esclarecer también, por su lado, el acoso concretamente y las palabras que recibió contra ella, ¿no?, incluso si hubo agresiones físicas. Entonces, la generalidad, yo creo que es un paso decisivo, ¿no?, que lo haya reconocido y encima también hay que relacionarlo, también hay que tener en cuenta que hace poco también, esta misma semana, un niño con autismo también se intentó suicidar en Tarragona por víctima también de bullying. Por lo tanto, estamos viendo que están fallando esos protocolos de bullying, ¿no?, en Cataluña y que cada vez, pues, hay más casos. Hay más casos y es algo que a mí me gustaría remarcar, que, como tú estabas apuntando, Eurico, desde educación lo han querido ocultar siempre y al final ha estallado la realidad, ¿no?, con este caso que está saliendo en todos los medios y que está saliendo en Argentina, ¿no?, en Clarín, ¿no?, están discutiendo de ese fallo de la integración, ¿no?, de que no se está integrando bien a determinadas personas hispanoamericanas, también, y, bueno, relacionándolo con el caso de las niñas gemelas, argentinas, de este terrible suceso, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que está pasando en Cataluña y la hispanofobia está provocando acosos, está provocando acosos y, en este caso, uno de los acosos que recibieron estas niñas fue por esta hispanofobia, que en este caso era por el acento argentino que ellas tenían, porque esto ocurre más veces, lo que pasa es que no siempre desemboca escenas dramáticas. Ha tenido que ocurrir una desgracia, Eric, para que estemos hablando de ello. Eric Encinas, que te envío un abrazo. Cuídate mucho, amigo, compañero, y hasta dentro de unos días. Gracias a todos.